¿Qué es el gobierno de los jubilados? Quizás en el primer mandato podríamos haber afirmado que el gobierno no había sido justo con los jubilados. Y en el segundo mandato aceleramos esos ritmos de incrementos. En todas las áreas se puede ver. Y llegamos a los valores que se llegan hoy, que son valores muy fuertes. Yo quiero decir dos conceptos para no repetir los números que bien los explicó Sandra. El retirado de la policía el aumento es de un 1.333%. Es el récord de los aumentos mirado desde el punto de vista que uno lo mire. Es cierto que partían de atrás. Es cierto que partían de atrás, pero también hay un dato menor. Que hoy la jubilación promedio de la fuerza de seguridad está arriba a la jubilación promedio de los docentes. Que seguramente era muy distinto cuando arrancamos este proceso. Y el sector docente, lo saliente, es que por primera vez en todos estos años de gestión llegamos a la movilidad al día. Es decir, la movilidad transferida del salario del activo al pasivo. Es la primera vez en todos estos años y lo fuimos haciendo, insisto, gradualmente. Gradualmente, una pelea, obviamente, de los gremios, como de UDPM, de la mesa de enlace, que nos ha servido para establecer en estos años vínculos de diálogo y de tranquilidad. Y en conjunto logramos estas cosas. Son cosas importantes, como la ventana jubilatoria y como la moratoria. Cuando uno dice 75% del salario de bolsillo, no es un dato menor porque hay veces que se pelea por conceptos como el 82% móvil. Y en tiempos como los actuales, depende cómo uno interpreta. El 82% móvil puede terminar siendo menor que el 75% interpretado de nuestra forma porque podés calcular solamente los remunerativos, te vas 10 años para atrás, vemos cómo han evolucionado las jubilaciones y probablemente el valor sea menor. Digo para que se entienda que esto, que decía recién Sandra, ha sido una buena decisión y que está permitiendo que mucha gente ahora sí crea que se puede jubilar, que va a vivir más tranquilo, que va a tener un buen ingreso, que va a tener menores gastos, porque obviamente cuando uno se jubila incurre en menos gastos básicamente de transporte, de traslado y de otras cosas, y ha logrado que en muchas áreas de gobierno ya tengamos un fuerte número de beneficiarios de la ventana. Ventana que se utiliza y que tampoco debe significar que vayamos desde el gobierno nombrando gente en la planta de activos de manera constante. Ahora voy al tema del gradualismo. Si nosotros hubiéramos querido hacer esto, de la noche a la mañana, hubiéramos chocado la carecita, hubiéramos quebrado la provincia. Cuando una provincia decide contener su caja, es decir, no transferirla a la Nación, lo que está haciendo conceptualmente es casi administrar una sola caja. No se administran dos cajas. Acá hay una sola caja, que es la caja de la provincia. Contablemente me podrán decir, sí, son entes autárquicos, pero si quiebra la caja grande, no hay quien le salva a la caja chica. Si quiebra la caja grande el Estado, no hay quien le financie a la caja chica. Eso es así. Y si la caja chica tiene desfasajes enormes como pueden o como ocurren en otras provincias, por ejemplo, el caso más extremo, Tierra del Fuego, no hay caja grande que la pueda abastecer y sostener. Esto es así. Nosotros tenemos cajas ordenadas. La caja grande de rentas generales de la provincia y la caja del Instituto de Previsión Social. Ambas cajas son ordenadas y porque fuimos haciendo estas cosas gradualmente. Y si ustedes miran, también fuimos haciendo en lo que significa gobernar en el gradualismo, teniendo en cuenta los contextos internacionales y cómo está el país. Cuando ustedes miran los aumentos del 2008, 2009, ven de que fueron pocos. En ese momento el mundo empezaba a atravesar una fuerte crisis. Y por eso están esos valores, que también son parecidos a la inflación existente en aquel momento. Cuando se acelera la inflación, cuando aumentan las demandas, el Estado tiene que salir a contener eso y lo hace resolviendo conforme a la recaudación que tiene. Esta es una prueba. Lo que nosotros hicimos con el sistema previsional, que podrá faltar, pero nadie me puede decir de que el retirado de la policía no está mejor, por lo menos que en el 2011, que el docente jubilado no está mejor que el 2011. Y Dios quiera que esté peor que a finales del 2016, porque este futuro gobernador le pueda mantener estos ritmos de gradualidad y puedan transferirse en las movilidades como lo fuimos haciendo. Quería hacer esta reflexión para pedirle que en estos días, con el debate suficiente, profundizando ideas, podamos analizar y ver las cosas que nos convienen. Nosotros mostramos en la provincia de Misiones que el gradualismo es bueno para resolver problemas. Resolvimos problemas gradualmente y uno de los problemas que resolvimos justamente tiene que ver con la política previsional de la provincia de Misiones. Y de la misma forma lo seguirá haciendo el gobierno de la renovación en la provincia de Misiones y también, ojalá, que lo haga el gobierno de Daniel Scioli a nivel nacional, provocando los cambios para que vuelvan a exportar el sector forestal, para que mejore la competitividad y la rentabilidad te alegra, pero que para que eso ocurra no paguen el pato de la boda todos los asalariados, todos los jubilados de la República Argentina. Creo que Scioli sí sabe cómo hacerlo.